Mandó mamá, el 24 a la noche la pasamos a lo de la tía Carmen Y después de las 12 nos vamos a lo del tío Cholo Porque se separaron La tía Cecilia y la tía Raquel no se pueden ni ver Porque le deben unas cosas de abón El primo César va a venir con Candelario y con Cristina de Chascomú Porque al final no la pasan allá, se les prendió fuego la casa Y viene la familia de Carla, que son 35 Hay 15 que están peleando con los otros 20 Por un terreno ahí que no sé qué mierda pasó Eduardo y Felipe van a tratar de caer a las 7 de la tarde Y nos van a llevar ellos a la casa de la abuela ¿Pero eso cuándo es? El 32, la mañana, temprano El tío Fabián va a venir con la amante el 24 a la noche Y después de las 12 viene con la esposa Porque la tía Cecilia va a venir con su amante el 31 a la mañana Y el 31 a la noche viene con el tío Y con las primas de Catamarca vamos a ir al 6 Vamos a pasar ahí en el aeropuerto Porque tampoco se pueden ver con Carmen Y el tío Julio me dijo Yo voy al 31 pero si tu viejo me paga lo que me dé del auto Viste que se pica y tiene la reglamentaria el tío Julio Yo tampoco quiero que... Y tipo 12, 12 y cuarto cargamos los bolsos y nos vamos a Santa Teresita nosotros ¿Qué hay en Santa Teresita? No, nada, pasa que acá se van a estar cagando a ti Así que lo que te pido es que tengas el auto bien cargado con nafta Y 15, 18 pan dulce porque vamos a dar una linda vuelta ¿Qué hay en清す plan que continúa la estamos vendiendo a Jesús? ¿Qué hay en清す plan?